experimentar con acuarela es algo súper lindo y hoy vamos a ver el efecto que provoca la sal lo que tienes que hacer es pintar con tu acuarela y mientras está húmeda le vas a espolvorear la sal por arriba de esta forma la sal absorbe la humedad y deja un vacío que deja un efecto escarcha que yo utilicé en este caso para combinar con mi osito polar ¿te gustó? dejame tu corazoncito y un comentario